Y vamos a comenzar justamente actualizando la información, de hecho tenemos ya un enlace rápidamente con nuestra compañera Marielos García, un ataque armado se registra en un sector de San Miguel Betapa, el dato preliminar es que se reporta un hombre fallecido. Vamos directamente con Marielos García a conocer la información. Marielos, buena tarde, adelante. Muy buenas tardes compañeros de TN, todo noticias televidentes que sintonizan a esta hora este noticiero, nosotros nos encontramos ubicados en el sector 8 de Prado de Villahermosa, donde pues lastimosamente se ha registrado un ataque armado en contra de un adolescente de 17 años que se encontraba trabajando como albañil, pero es Gerardo Martínez quien nos amplía esta información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues el llamado de auxilio llegó a la cabina de bomberos municipales informando que en el lote 20 de la Manzana E, sector 8 de Prado de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Betapa, ocurría un lamentable hecho armado. Al llegar las unidades que fueron destacadas hasta este punto y los técnicos de emergencias médicas evaluaron a este joven de 17 años de edad, quien lamentablemente ya no contaba con siglos de vida. Este presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El señor Víctor Manuel Corindo Hernández, quien indicó ser el señor padre, también muy consternado y dolido, indicó desconocidas los motivos de este lamentable ataque. Al lugar también se solicita la presencia de agentes de PNC como del Ministerio Público. Gerardo, al momento que se registra este ataque armado, el padre que identificó a este adolescente, le comentó a usted si la puerta se encontraba abierta, cerrada, ¿cómo le hicieron los delincuentes para llegar hasta dentro de esta casa? Pues hasta este momento tenemos el dato, según indicó el señor padre, que la puerta de este lugar estaba abierta, ya que ellos trabajan en la construcción y pues han estado entrando y sacando materiales de esta casa, pero por lo mismo se solicitó la presencia del Ministerio Público para que ellos vengan a hacer sus pesquisas correspondientes. ¿El padre de este adolescente no resultó herido? Pues él presentaba un golpe en el rostro, según indicó fue golpeado con la cacha del arma de fuego, pero solicitó no ser trasladado para solventar la situación en este lugar. ¿En qué parte tenía las heridas el adolescente, Gerardo? Tenía las heridas en el tórax y en el abdomen también. Gracias Gerardo por la información, pues como ya lo ha mencionado Gerardo Martínez de Bomberos Municipales, esta puerta se encontraba abierta, la de este portón, y únicamente estaba el padre y el adolescente que le cegaron la vida en este día. Cuando el delincuente pues aprovecha que al ver la puerta abierta e ingresar hasta el interior de esta casa y matar a este adolescente de 17 años de edad, el ataque iba directamente a él. Lo que menciona su padre es que también intentaron dispararle a él, sin embargo el delincuente pues se puso algo nervioso y no pudo hacerlo. Y del enojo pues únicamente le pega con la pistola. Otro dato importante que mencionar es que al momento que se genera esta información, los agentes de la Policía Nacional Civil de este sector realizan un operativo para poder pues dar con este delincuente. Ya se habla de una captura de un hombre de 38 años de edad, es la única información que circula en estos momentos, pero nosotros estaremos tratando de actualizarla específicamente, específicamente dónde fue que lo capturaron, si le incauntaron algo y si específicamente tiene que ver con este hecho que se ha registrado acá en Prados de Villahermosa, donde un adolescente de 17 años que estaba trabajando de almañil junto a su padre pierde la vida en este lugar. Compañeros de TN Todo Noticias, con esta información y con imagen de mi compañero Juan Carlos Calderón, yo retorno con ustedes al estudio principal.